Bueno, no sé ni por qué me despidieron del club, o sea, hice que llegaron a las semifinales de la Europa League, incluso estuvimos muy cerca de llegar a la final, pero no, lo que pasó en la liga manda, sí, es verdad, estuvimos cerca de luchar el descenso, jajaja, bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Pero igual sigo sin entenderlo, ahora me quedé sin trabajo y tendré que ir por las calles de Madrid, o quizás buscar, seguir buscando empleo en todo el continente, ya saldrá algo, ojalá algún club me quiera contratar. Algunos centímetros más tarde. Y como no, Jefferson Farfán, pero esta vez le llegó la oportunidad a un entrenador, para dirigir en el mismo club donde estuvo La Foquita, ya retirado lamentablemente. En esta ocasión, a Gabriel Martínez le tocará afrontar el reto de dirigir al Schalke 04, club el cual logró ascender recientemente en esta temporada, luego de haber estado más de dos temporadas en la Bundesliga 2, en la segunda división de Alemania. En esta ocasión, buscará la gloria, ya no como jugador, sino como entrenador. ¿Lo logrará? Lo veremos. Y ahora sí, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, o mejor dicho, a una nueva serie, donde nuevamente tendremos a Gabriel Martínez dirigiendo un equipo, en este caso, al Schalke 04. Las aventuras en Europa se dirigen ahora a la Bundesliga, una liga que no voy a mentirles, tenía ganas de dirigir. Y, bueno, para tratar de no repetir, ¿no? Las ligas ya dirigimos en España, ya dirigimos en Italia, ya dirigimos en Inglaterra. Ahora tocaba en Alemania, una liga que, si es verdad, se caracteriza por el juego intenso, físico y de presión alta. Vamos a tratar de, al menos, hacer un buen trabajo, ¿no? Y con un equipo que, recién ascendido, no vamos a tratar de agarrar a uno de los poderosos como Leverkusen, Dortmund, Bayern, sino a un equipo que, si bien es cierto, ha tenido una buena historia reciente, ¿no? Sobre todo en los años 2010-2011, donde llegó a incluso estar en la Champions. Logró ganar una Copa de Alemania con Farfán como uno de los abanderados, Klaasjan Huntelaar, etc. Bastantes jugadores buenísimos y, ojo, porque aquí en el primer partido de pretemporada, frente al Torino, casi nos anotan gol. Bueno, por hablar de otras cosas, casi nos anotan, ¿no? Pero, bueno, como bien venía diciendo, vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Y, mientras tanto, acá vemos cómo es que, de verdad, está jugando hasta ahora mejor que nosotros el Torino. Y gol de Blasic, el jugador croata que, bueno, no es titular en su selección, pero sí llegó a jugar el Mundial, recuerdo. Y, ojo, porque por ahí van tocando para Kral, un jugador que había probado antes y es bueno, ojo, intenta desde lejos. Pero el balón pasa muy, muy cerca. Bueno, este jugador, yo siento que va a ser de los más importantes. Por cómo juega, por sus características, ¿no? Así que esperemos que así lo sea. Mientras tanto, va tocando Wilter por ahí, que, no sé, es un jugador que yo recién conozco. También la tiene Drexler. Por un momento pensaba que era Julian Drexler, que también es un ex Echel, que, curiosamente, y ojo, porque justamente patea y ataja a este pelado que no sé quién es. No logro identificarlo. Vamos a ver ahora de quién se trata, pero hasta ahora es la primera que nos ataja. Y los corners acá van a ser una tortura para mí porque no sé cómo se manejan exactamente. De verdad, salen muy mal los centros. Creo que tengo que dirigirle más potencia. Antes, simplemente apretando cuadrado, o mejor dicho, apretándolo de buena forma, salían buenos corners, ¿no? En FIFA 22, en FIFA 21. Pero ahora va a ser un poquito más complicado en este FIFA 23. Y ojo, porque la van tocando por la derecha con Wilter, que tira un gran centro para Terode. No sé qué nueve es este, pero la verdad es bueno. Bueno, el primer balón que tocó la mandó adentro y hace como si estuviera jugando a la Play. No sé, suena indirecta para mí que solamente puedo hablar jugando desde la Play. Hijo de puta. Bueno, no importa. Pero por ahora anota el primer gol de la serie para nosotros, para nuestro equipo. Uno a uno empatamos el partido y el arquero que no llegó a ese balón. Es más, se quedó en el primer palo prácticamente. No sé por qué se quedó ahí. Pudo haber hecho más, es verdad. Pero el centro fue muy bueno por parte de Wilter, el número 11. Y ojo, porque por ahí va tocando el Torino, que la verdad no me lo imaginaba así de fregado. Me acuerdo que cuando jugué con el Napoli, era un equipo bastante defensivo. Que era bien difícil entrarle, pero hasta ahora crea bastantes ocasiones. Y el arquero que empieza a ser figura de las que le llegan. Y bueno, ahí atrapa de buena manera a Shrallow. No sé quién es. Bueno, así es Shrallow o algo así creo que se pronuncia. No sé quién es, pero la verdad es un muy buen arquero. A buena hora lo tenemos. Y ojo, porque por ahí la va teniendo Terode, que bajó bastante desde el área. Y ojo, porque la filtra de Drexler para Karaman. Y el balón chocó en el palo. No se salva el Torino de los pocos que le llegamos, le creamos peligro. Ojo a eso. Y ojo, porque por ahí nuevamente un centro desde el córner que sale horrible. De verdad, les digo, va a ser un martirio estos tiros de esquina. No sé cómo se manejan. Pero bueno, ya aprenderé de alguna u otra forma. Y ojo, porque vuelven a tocar para Karaman. Que este le da a Terode y la tiene Krali nuevamente. Falla otra ocasión. El volante checo, estuve viendo también, es de República Checa el hombre. El hombre de la misma posición y país que Thomas Zuchek, el jugador del West Ham. Así que bueno. Ojo, porque el centro rasante que le tiran por ahí a Miranchuk. No sé quién es el número 8. Bueno, no. No era Miranchuk. Pero nos salvamos por fuera de juego. Tanto que odio el fuera de juego. Bueno, acá me salvó. Y ojo, porque la tiene Drexler. Y bueno, como venía diciendo. Algo que he notado también es que los centros rasantes en este FIFA. Están bastante chetados. O sea, habrá que probarlos más seguido. Y miren el gol que nos terminan haciendo. ¿Qué clase de remate es ese? Por el amor de Dios. Bueno. Un gol que nada más que decir. O sea, dentro de todo le salió bien. Pero es un remate que en mi vida he visto, ¿no? Pero ojo, porque por ahí le dan el balón al recién ingresado Salazar. Y se le ataja nuevamente el pelado que no llega a ver su nombre. No sé, ¿no? No me fijé hace un momento. Creo que debía serlo. Y ojo, porque la tiene Molet también recién ingresado para Salazar. Y la vuelve a atajar el pelado. Nuevamente que ya las pocas que le llegamos, como digo. O ya empezamos a llegar un poquito más. Las ataja el tipo. Realmente no sé de dónde salió. No sé por qué ataja tanto. Pero hasta ahora está siendo un peligro para nosotros cada vez que llegamos. Y ojo, porque la tiene Salazar. Va teniéndole el volante. Uruguayo, estuve viendo. Y es, bueno, Uruguayo lleva la 10 incluso. Sin ser titular. Increíble. Pero el balón se le escapa y celebra. ¿Por qué celebra el pelado? Dios mío. Bueno. No importa. Y ojo, porque la va teniendo Lázaro para Miranchuk. Termina. Por un momento pensé que era penal. Pero no. Menos mal que no termina cobrándolo. Y habrá tiros de esquina para el Torino. Que espero que no sea peligroso. A comparación de los corners que yo pateo. Pero bueno, no. Al final no termina siendo así. Y ojo, porque la va teniendo Lázaro nuevamente para Blasic. Y la tiene un tal Kioto y que termina anotándonos el 3 a 1. Este partido se terminó ya definitivamente. No pudimos con las ocasiones que tuvimos. Y ellos también, obviamente, nos generaron. Por ahí, ojo, porque la va teniendo por la banda derecha. Va a centrar, pero revienta el central del Torino. Ojo, porque patea de lejos, pero bien cerrada su defensa. La verdad, se defienden bien, atacan bien estos tipos. ¿Quién lo diría? Terminamos perdiendo en nuestro debut. Algo que no pasaba, si mal no recuerdo, es el modo carrera con el Arsenal. La verdad, no tengo mucha memoria ahora. Creo que empatamos también, o con el Napoli. Bueno, con el Napoli empatamos. Con el Rayo ganamos en el debut. Y terminó siendo un modo carrera desastroso, ¿no? Ahí vamos viendo las ofertas que nos van llegando. Como por ejemplo la de Top. Un jugador que al parecer es joven. También tenemos a Shell que rechazó el préstamo. No sé por qué rechazan los préstamos. O sea, son conscientes de que no van a jugar. La verdad, estos tipos son estúpidos. Pero bueno, también tenemos a Sané. Supongo hermano de Leroy. No sé, algo tendrá que ver con Leroy. Pero lo vamos a prestar para que se fogue de mejor manera, ¿no? Yo siento que no va a tener mucho espacio. Ahí van ofertando por Terode. Pero yo no lo quiero vender por ahora. Y hasta acá llega el capítulo del día de hoy. Adiós. Oh no, please God, tell me we're dreamin'. Oh no, please God, tell me we're dreamin'.